¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a lo que será un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance Vamos a hacer una nueva rune con The Broken, el personaje que trajimos hace un par de días Básicamente porque quiero intentar llegar o a The Beast o a Mother, ¿vale? A ver si alguno de esos dos bosses activan el final secreto del personaje Voy a intentar no saltarlo esta vez y voy a intentar jugar bien Por cierto, alguien me comentó en los comentarios que estoy un poco gordo, que me estoy engordando o algo así Y la verdad que no sé por qué es, nada No sé, yo creo que, a ver, yo el azúcar lo tengo controlado No, chucheo, no como porquerías Mira, no, estás gordo, bueno, esa es tu opinión, ¿sabes? Así que nada, vamos a la recaña Ah, bueno, por cierto, el título de Tainted He puesto un mod nuevo que cambia la pantalla de inicio a una versión Tainted Y está bastante oscura, ¿eh? The Broken Bueno, vamos a dar las gominolas Que me estoy poniendo como un puto cerdo Fuera Y vamos a darle cañita, ¿vale? Ya sabéis cómo funciona este personaje Empezamos con tres corazones rotos Uno de ellos lleno con un corazón podrido Solo podemos dar 50 lágrimas Hasta que tengamos que recargar Con el objeto de aquí abajo, The Rock Cuando recarguemos cinco veces Nos pone un corazón roto Corazón roto, dije antes Corazones de hueso Eh, si recargamos cinco veces Nos pone un corazón roto Si conseguimos Beef Ride Nos aumenta la cantidad de lágrimas Que podemos disparar a 100 Y... Nos pone un corazón roto Cada 10 recargas en lugar de 5 Así que si tenemos un poquito de suerte Roten tomato está bastante bien No puedo entrar ahí Hay que controlar mucho Las lágrimas que disparamos Hay que tener prácticamente un contador Porque no puedes disparar como un demente Ya que te quedas sin lágrimas rápido Y empiezas a recargar Y al recargar mucho Corazones rotos Corazones rotos Y te vas a la verga, wey Entonces empezamos con Compound Fracture Que es un objeto bastante bueno Que a mí me encanta Que es básicamente como un Cricket Head Como un Cricket Body, perdón Ya me han roto un hueso, tío Ya me han roto un hueso, tío Estoy hasta por reiniciar la partida Pero como tengo roto en tomato Bueno, pues nada Ya me han roto el huesito Eh, un par de bombas me vendrían muy bien Para coger esos cofres, eh Bueno, el personaje tiene bastante daño base Tiene 6, pero tiene muy poco Tier Delay Y Shot Speed Por lo cual los huesos van súper lentos Si os fijáis Van muy, muy, muy lento A ver si es un Explosive Diarrhea No Ah, por cierto Los saquitos estos no son del mod de Mario Es verdad, me lo habéis dicho Es de los sacos de Neko Absolutamente marvellous Vale, eh, me gustaría poderme llevar este corazón de hueso Y ya coger el saco si puedo, vale Vamos a recargar Primera recarga, eh Primera recarga A las 4 me pone un corazón O sea, a 4 más me pone un corazón Roto Y ya sabéis que los corazones rotos no se pueden quitar con nada Simplemente con los confesionarios Sacrificando vida Hay objetos Joder, tío Hermano Hay objetos Que te dan daño En función de tus corazones Bueno, hay un objeto Que no recuerdo como se llama Heartbreak Puede ser Que te daba daño En función de los corazones rotos que tengas Pero vamos Ya sería mucha casualidad conseguirlo Mucha casualidad ¿Dónde puede estar la sala secreta? ¿Puede estar aquí abajo? No, al lado del boss no puede estar Al lado de la tienda podría estar Pero creo que voy a arriesgarme aquí ¿Vale? Bien jugado, Javier Qué lindos los necos Vale, gracias por la llave Te lo agradezco mucho De corazón Abrimos aquí No está mal, ¿eh? Nos hemos vuelto a quedar sin bombas Podríamos entrar en la sala maldita Pero te juro que me da pena Quitarme los corazones azules, ¿eh? A ver, este tío Podríamos dejar que se mate solo Pero sería como muy lento, ¿no? Igual es un proceso muy lento Bueno, una de las cosas que no me gusta Nada del personaje Que lo comenté En el otro vídeo De primeras impresiones Del personaje Era que no le veo el sentido A que te ponga corazones rotos Al recargar Uf, Binky Que maravilla O sea, realmente no le veo ningún sentido A que el... El personaje al recargar Te vaya dando corazones rotos Te juro que no lo entiendo No le veo el sentido a eso Creo que el personaje ya de por sí Tiene cosas Eh... base Para ser difícil No necesita más Pero vamos Esa es mi opinión, ¿sabéis? Vale, me puedo llevar el saquito Con el dinero que acabamos de conseguir Un saco de mierda Es lo que es Si podemos conseguir algún generador de vida Como Biblia Negra O Biblia Satánica Vamos a hacer el camino hacia arriba, ¿vale? Hacia The Beast O intentarlo Si pudiéramos conseguir algún generador de vida Sería estupendo, tío Sería estupendo Bien Gurdia había que dejar pulso al botón de ataque, ¿no? Para cargarlo Bastante contraproducente con un personaje de estas características En el que tengo que contar las lágrimas que disparo Literalmente contarlas Vale, tercera recarga, ¿no? Dos recargas más y nos vamos a la verga, güey Ah, genio Podría estar aquí en la sala secreta Mmm, roca marcada, tío Vale, uh, cajita de Pandora Bueno, me voy a llevar esto igualmente Bien Me caliento, eh, perdón Cuarta recarga Bueno Eh... Bueno, luego veo que puedo utilizar la bomba Hostia, que habitación de mierda, loco Menos mal que el zumo de tomate Me da un poquito de respiro En las lágrimas Porque se me ataca entre ellos, ¿sabes? Bien Cuántas horas de energía otra vez Pues me toca recargar, chicos Creo que me han puesto ya el corazón roto, eh Buenas, Herier Vale, daño Aquí no puedo ir, eh Creo que entrar en... En demonios Es bastante contraproducente, ¿verdad? Podemos conseguir un Bid... Un Bidram Podemos conseguir un Incubus Podemos conseguir Twisted Pear Podemos conseguir Brimstone Pero... No, no voy a entrar No voy a entrar, chicos Vamos a por Ángeles Mejor ¿Veis? Ahí tengo el corazón roto ya Otra bomba Nice Joder Ah, bueno Otra dificultad añadida Tiene varias dificultades añadidas Empiezas con muy poca vida Empiezas con muy poca velocidad de movimiento Muy poco Shot Speed Y... Lo de recargar que te ponga corazones rotos Yo te juro que no lo entiendo De verdad, eh Os lo prometo que no entiendo Espero que escuchen el feedback de la gente Y quiten eso Ay, por favor Bien Qué maravilla Ay, qué maravilla Gracias Me lo merezco, tío Lo que más me ha gustado De este Magic Moon Run ¿Sabéis lo que es? No es el daño, tío Es la velocidad de movimiento En serio, eh Bien Llave Joder Bien Segunda recarga, eh Un Minimush Gracias Roca marcada, eh Esto va muy bien, gente Uno más uno Me encantaría poderme llevar ese uno más uno Soy feliz Soy feliz Soy feliz No se me nota que soy feliz Bien Genial Eres tontísimo Eso es lo que eres Vale Eh Venga Ángeles Tenemos Cap de Tier Delay Vale Cap de Tier Delay Es muy bueno Ahora nos hace falta Un poco más de Shot Speed Y listo Tercera recarga Llevamos ya, ¿no? Voy a explorar el resto A ver si por un casual Conseguimos algo tocho ¿Por qué no me dan doble moneda? Me cachis en la mar Vale, doble llave Pero uno más uno ¿No se aplicaba siempre? Me están dando una moneda Deberían darme doble, ¿no? Where a contract from below Bueno, no importa Da igual No me va a comer la cabeza Por eso Vámonos Ah Por un momento me rayé la cabeza Y dije Hostia, que no fui a Down Purital No importa Vamos hacia The Beast Ole A ver Tengo muy buen daño Y muy buen Tier Delay ¿Eh? Buena Un poco asquerosito Esa sala No quería matar al Nequito De verdad que no quería matarle Lockdown Menos cuatro de suerte Debería haber algún ítem Que interactúe con la suerte negativa ¿Eh? Ahora que lo pienso O sea, cuanta menos suerte tengas Algo ¿Sabes? No hay ningún ítem, ¿verdad? Que interactúe con suerte negativa Bueno, por favor Me acaban de romper un hueso, creo Es que a mí lo de ir contando las lágrimas que tiro Te lo juro que me escabrea, ¿eh? No me hace especialmente feliz eso Básicamente porque en una habitación Puedes gastarte todas las cargas Fácilmente En una misma habitación Puedes gastarte todas las cargas Perfectamente Eso es Lo que tanqueaste, tío Dios bendito ¡Uh! Bueno, esto está muy bien Puede haber sido un objeto mejor Un Sacred Heart, por ejemplo Pero bueno Hay que buscar el Beat Right, ¿eh? Como sea Hay que buscar el fucking Beat Right Porque el Beat Right hace que Los corazones rotos se apliquen Cada diez recargas En lugar de cada cinco Y eso es muy Pero que muy bueno Bobo, me puedes haber dado el corazón Eres una persona horrible Vale, esa era secreta bien Súper secreta nos falta Ultra secreta de listo Falta la tienda Alguna biblioteca me vendría muy bien Para encontrar un libro Una biblia satánica O un libro de las revelaciones Eso estaría muy bien Y hacia arriba Que pocho Que pochete Bueno, cinco tier delay Con once daño, ¿sabes? Esto es increíble Lo único que no siento El verdadero poder Porque no puedo spamear La lágrima, ¿sabes? Vale La super secreta puede estar o ahí O aquí Pero lo veo tan complicado Venga Venga y me da, tío 85% de ángeles Y no sale el ángel Mira, yo me quiero cagar en todo Mis muertos Pisados ¿Qué ha sido ese ruido? Tengo ya cuatro corazones rotos Cuatro, tío Es que Es una estúpida cuenta atrás En serio No tiene ningún tipo De sentido En una rune larga Te mueres Porque No te los puedes quitar De ninguna manera De verdad No tiene ningún tipo De sentido Lo de los corazones rotos Ninguno Explorar todos los pisos De arriba abajo Es contraproducente Muy contraproducente Uh, rubo el cemento Vale ¿Qué es esto? Strange Bien Vamos a guardarla Ay, tengo que utilizar más La cabeza de Rotten, tío La cabeza de Bob Perdón Puta madre Fuck you, bitch Tengo que utilizarla más Para ahorrar lágrimas Por ejemplo, aquí Así Perfecto También, a ver Es un reto de habilidad Realmente Lo de la cuenta atrás Bueno, llamémoslo cuenta atrás No es una cuenta atrás Pero casi Es casi un reto de habilidad Pasarte el juego Utilizando la menor cantidad De lágrimas posibles ¿Sabes? Lo que pasa es que a mí Pues me disgusta Particularmente No voy a hacer eso Mira, tontito Tontito ¡Oh, rebota! ¡Eh! ¡Ay! Bien ¿Por qué? ¿Por qué lo ha tirado para abajo, tío? Rocas marcadas no hay, ¿no? Otro Ah, no Aún no me han puesto un roto Vale, espérate Vamos a hacer esto Salas secretas Pues ni puta idea, loco ¡Coño! ¿Pero qué es ese ruido, tío? Bueno, me acaban de machacar Por favor, que valga la pena Esta sala de ángel Por favor, que valga la pena Bueno, el Trinity Shield No está nada mal, ¿eh? Bueno, el escudo de El escudo Helian Es un mod, ¿vale? Que te cambia el Trinity Shield Por el escudo Helian Y la Spirit Sword Por la Master Sword Vale Nah, nos vamos No está mal el escudo Helian Pero... Y creo que he perdido Un corazón blanco, ¿no? Bien Bien, con calma Despacito, chavales Podemos, ¿eh? Bien ¡No! No quería entrar He entrado... ¿Corazones? Bueno, bien Al menos protejo el de hueso Que he perdido Vale, no quería entrar, tío Pensé que una habitación normal Se me ha ido la olla Ahí va Qué mal lo he tirado Mataos entre vosotros Venga Bien Eh... Voy a coger esto Tus muertos Debería haber explotado en la pared Otro corazón roto Uff... De verdad Qué horror de mecánica, ¿eh? No me gusta nada No me gusta nada Esa mecánica En serio, ¿eh? Bien Good shit Good shit No está mal la mitra Me gusta Me gusta Bien Vale, cuidado aquí, ¿eh? Vale Good shit Good shit Espera, 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 espera Vamos primero a la tienda, ¿eh? Oh, qué mal lo he tirado, tío Vale, bien Ay, un corazón de alma Me gustaría poder llevármelo Quitados de en medio, coño Que empiezo a ponerme muy tenso King baby No está mal King baby, pero No es lo que necesitaba La verdad No sé por qué lo he comprado Si os soy sincero No lo sé Me gasto el dinero En algún vegar Tengo menos 4 de suerte No voy a ganar nada ¿Verdad? Ah, bueno A tomar por culo todo, hombre Sale la secreta y la encontré, ¿verdad? Vale, me falta la super secreta Que estará cerca del boss, supongo Vale, esto es fácil Vale, de full Esto es lo que necesitamos Bien ¿Qué me ha dado? Entonces Da igual lo que cojamos Vamos a tirar de full ¡Qué basura de ítems, hermano! ¡Qué pocha de ítems, ¿no? Vale, voy a buscar otra vez mi carta ¡Qué asco de ítems En la sala de la boss rush ¡Qué porquería, tío! Podría haber sido un poquito mejor Que me facilitara Un poco las cosas ¡Qué mala suerte! Porque esquivo el corazón Vale, tengo strange Entonces Vamos a ir hacia abajo O sea, el ascenso Hacia... ¿Ascenso o hacia abajo? Hacia... Es un ascenso, ¿no? Pero... ¡Joder! ¡Qué mala suerte, coño! Es un ascenso Pero luego vas al infierno Es un poco raro, ¿no? Vale, mausoneo ¡Jegyena! ¡Y baja! ¡Su putísima reconcha madre! ¿Qué me está pegando? ¡La puta cara esa! ¡Ay! ¡Ay! ¡La puta que lo parió! Con perdón, ¿eh? Bueno, no sé cuánta vida tengo, ¿eh? Como odio Yeyena, tío Con todas las fuerzas de mi corazón, ¿eh? Moríos, por favor Vale ¿Ya? ¡Ah, no! Una habitación entera y casi que me he gastado de rock ¡Joder! Me ha roto otro hueso Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es para todo el piso Caja de alabaster Muy tarde llega esto, ¿eh? Llega muy tarde No me vale nada, tío A ver, ¿me puedo llevar la caja de alabaster? Me la puedo llevar con la esperanza de... De cargarlo, ¿no? Pero... Lo veo complicado ¡Joder! ¡Qué asco de bichos, tío! No sé cuánta vida me queda, ¿eh? Pero debo estar a punto de morir seguro Creo que debo estar a punto de morir Porque me han reventado la cabeza ¡Pum, muertos, pisaos! Putos cultistas Voy a morir, ¿eh? Voy a morir Acid baby Estos cojoines, ¿eh? No Caja de arañas Caja de arañas Caja de arañas mejor que la alabaster Yo creo, ¿eh? Es que la alabaster No la voy a cargar No puedo, chicos No puedo Lo siento Lo siento Voy a ponerme de body Porque no sé cuánta vida tengo Y la verdad que me lo quiero pasar, ¿eh? Pero El juego no te deja, tío El juego no te deja O sea, el personaje está muy mal balanceado, ¿eh? Yo creo No sé cuánta vida tengo El personaje está muy mal balanceado, tío ¡Buah! Tres corazones O sea, estaba muerto prácticamente Estaba muerto, ¿no? Me quedaba en medio corazón O algo así Esto ya ha entrado aquí Está la caja de alabaster La cual no podré cargar Bien Vale, siguiente piso ¡Eh! ¿Se me ha recargado de rock sola? ¡Ah! Bien, para arriba, para arriba, para arriba Todo para arriba, todo para arriba Destructible y distrable Just like his father Shut up, Muggy Shut up We'll be fine without you Abandon yourself Aquí también Otra de strange ¡Eh! ¿What? Se me ha quedado el corazón Que he ganado con strange No se ha ido ¿Os dais cuenta? Es un bug del personaje Bueno, coño Ya estaría... Ya era hora, ¿no? Algo bueno para mí, joder Algo a mi favor Vale, eh... Venís para acá Buenas, Herrier Me cago en tus putos muertos ¡Qué estrés de bicho! De personaje ¡Qué horror! Si no fuera por la limitación de las lágrimas Me gustaría más Just like his father Aquí hay una cosa de decir a favor del personaje Y es que los mods Los modders Lo van a ir actualizando constantemente Y le van a poner desbloqueos Y versión tainted y demás O sea, sé Es un detalle, ¿vale? Creo que lo único que deberían hacer con el personaje Es quitarlo de los corazones rotos Qitarlo Es lo único que deberían hacer Para el personaje Yo creo que Quitas eso Y yo creo que estaría bien O quizá añadirle Una forma de Una forma de quitarle los corazones rotos Sin tener que En las salas de Coño, de los altares Como... ¿Os acordáis de un personaje que se llamaba The Slave? El esclavo Que te iban metiendo corazones rotos cada X tiempo Era contrarreloj Pues como... Mierda Ese personaje No me gustaba su forma de contrarreloj Pero sin embargo Cuando matabas un boss Te quitaba todos los corazones rotos ¿Sabes? Estaba metiendo... Estaba metiendo corazones Eh... Rotos cada X tiempo Pero cuando matabas al boss Te los quitaba todos ¿Sabes? Entonces esa mecánica Creo que está bien Y debería incluirla de alguna manera Este personaje Creo yo You need to confess your sins Vale Si te está gustando este video Considera dejar un buen like Un comentario Y suscribirte Para no perderte Ningún otro Además Contamos con un servidor de Discord Actualmente Con más de 5000 amantes de los indies Donde serás más que bienvenido Y si quieres apoyar aún más el canal Puedes hacerte miembro Y conseguir así Diferentes recompensas O suscriptor en Twitch Donde hago directos Casi todos los días Todos los links Están aquí abajo En la descripción Joder Venga ya Hombre Que injusto O sea Tengo más ¿Cómo me ha dado eso? Si tengo el escudo levantado Si se la ha dado Vale Otro de body Eh, me ha dado solo un corazón De body ¿De body me ha dado un solo corazón? Que poco, ¿no? No, tú no No, tú no Este cabrón no Porque de body me ha dado un solo corazón Porque de body me ha dado un solo corazón Ah, no Ya no me da más No me da más corazones de body Hostia, pues estoy jodido, ¿no? Bueno, pues Haz una cosa Vale Me he hincho a breakfast, ¿vale? ¿Perdón? Tres O sea, si me añado otro Me lo quita Tío, me estoy quedando sin lágrimas Muy rápido Pues nada, tío Se acabó Beef Ray Me pongo Beef Ray, gente Es que si no es una fumada esto, ¿eh? ¿Quién me ha dado? No lo sé Ni lo sabremos jamás Me estoy enfadando un poquito, ¿eh? Mira qué Qué tranquilitos Asquerosos Vida Uh, el sigilo de Baphomet me ayuda bastante Cuando matas Cuando matas te vuelves intocable, ¿no? Durante X tiempo Vale Vale, bien, 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 bien El Charge Penny también está muy bien con la caja esta Pero Tengo que mirar por mi supervivencia antes Al menos corazones rotos No creo que me metan más ¿Vale? Más corazones rotos Creo que va a estar complicado Y no sé si ponen también un wafer O sea, me jode ser trampas De verdad, gente Me fastidia haber hecho trampas Pero es que si no, no me lo paso De verdad, no me lo paso Y me gustaría hacerme de Beast A ver si podemos sacar el final secreto Si es que tiene final secreto ¿Cómo? Porque no lo pone Que asco de item No lo pone La página del mod No pone como sacar el final secreto Dice que hay un final secreto Ya está Pero búscate la vida, ¿sabes? Let's go Ay, en serio Joder Pero bueno Me está pegando de unas formas muy raras, loco Hace tiempo que no hago este boss también Son No veo No veo una mierda, loco ¿Dónde está? Vale Yo soy más grande que el escudo Y las lágrimas me pegan en la cabeza Es una cosa jocosa, ¿eh? Tío, no veo una mierda Matando moscas mega invencible Con el sigilo de Baphomet Mira, 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 mira Soy invencible ¡Ja, ja! Ay, que se me pasa Ya está, gente Voy full tramposo Pero bueno Es que si no es imposible, tío Ay, hermano De verdad De verdad me estás jodiendo ¿A qué velocidad voy? Voy lentísimo, ¿verdad? Bueno, ya tendría que estar muerto sin el Bif Rai También te digo, ¿eh? Creo que sin Bif Rai estaría muerto Básicamente porque no tengo espacio para tantos corazones rotos ¿Sabéis? No tengo hueco para tantos corazones rotos 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 Me encanta este ataque Está espectacular Qué bien hecho está este boss, tío A mí me encanta Muy bien Es que no tengo velocidad de movimiento La virgen, lo que cuesta, esquivar Hacía tiempo que no venía este boss Qué fumada de personaje No hay final secreto este tampoco, ¿no? Siendo la sangre en un coche Cuando la esposa descende En el coche de fuego Isaac ascende hacia el frio en el cielo Y cuando se puso, podía ver Echos de su pasado antes de él Él vio a su madre Siendo la muerte de su hijo Él vio a su padre Los dejando sin volver a decir adiós Él vio a su madre dormiendo Y su padre tomando dinero Él vio a su madre Él vio las luchas de la noche Hacía que le mantienen Y la esposa que se sentía Por lo que creía que iba a ser Él vio el dolor en su cuerpo Durante esas noches de dormir Y vio su sombra en el coche Esperando por él Cuando se puso, sentía que sus espacios Descubrense de su cuerpo Su esposa, su preocupación Descubrense de su ser Cuando se volvió más light Su asiento se volvió más rápido Él vio a su verdadera compañera Estar muy bien Él vio a su madre y su padre juntos, contando a los demás Él vio a su madre besándolo en la cabeza Después de que le había dicho sus oraciones Y la comforta en saber Que alguien estaba viendo sobre él Él vio su propia vida Y las olas de sus padres llenadas con alegría y optimismo Y luego Él vio nada ¿Estás seguro de que es como Quieres esta historia terminar, Isaac? Y tú eres el que escribiste Que no tiene que terminar de terminar Aquí ¿Cómo le decimos de una manera diferente? ¿Pero que un fin de fin? Ok, padre Bien ¿Estás aún dormido? Sí No hay final secreto Tampoco hay final secreto Gente, ¿cómo cojones se saca el final secreto de este puto personaje? No tengo ni idea de cómo se saca el final secreto de este personaje Esperamos Es que no me gusta la mecánica de los corazones rotos No me gusta, gente No me gusta nada Es un contrarreloj Y esta porque es una run corta Hacia de vista Es una run corta Pero si haces una run hacia delirium ¿Cómo cojones te da la vida para tantos corazones rotos? ¿Cómo? Que alguien me lo explique ¿Qué sentido tiene esa mecánica? En fin Espero que os haya gustado el vídeo a pesar de todo A pesar de las trampillas e intentar sacar el final secreto de este personaje que no sé cómo es Preguntaré en la página del mod a ver si alguien me lo dice Y poco más Nos vemos Chao ¡Gracias!